Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Bueno, de los distritos de Trinidad y Cambrioletano, vamos a Itapuapotú, porque ahí está nuestro compañero César Benítez desde FM Universo. Este viernes los bomberos van a realizar su gran colecta y están preparando todo para que esto sea un éxito. Es así, César, buen día, ¿Cómo estás? Muy buen día, Hernán, muy buen día, Cristian, buenos días para la teleaudiencia, es un gusto, como siempre, saludarlos desde aquí de Itapuapotú, sobre todas las cosas con actividades muy positivas que se está preparando para lo que se viene esta gran campaña, gran recolecta anual de los cuerpos de bomberos amarillos y la décima quinta compañía están con numerosas actividades en el marco de esta colecta nacional. Un cuerpo de bomberos relativamente joven, ¿Qué es eso, verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y es muy importante resaltar también cómo la gente, la comunidad entera se está plegando a esta gran actividad con una especie de festival artístico estaría arrancando esta colecta nacional, un lanzamiento de manera muy especial que se estaría realizando, pero para tener todos los detalles sobre esta actividad le tengo aquí en estudio al presidente de la comisión de apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios, el ingeniero Arturo Leguizamón. Perfecto. Arturo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Buenos días, ¿Qué tal compañero? ¿Cómo están? Gusto saludable nuevamente y desde ya agradecido por el espacio. Excelente, ¿No? No, un privilegio para nosotros y que de cine ¿Cuánto pretenden recaudar en esta jornada de de colecta a qué quieren destinar estos recursos? Asimismo, compañero, como ya estaba adelantando César, en el marco de la campaña nacional de los cuerpos voluntarios del Paraguay, nosotros como compañía, como la decimos quinta compañía, estamos organizando en varias actividades, ¿Verdad? Vamos a lanzar nuestro nuestro campaña, va a ser de la campaña de colecta acá como décimo compañía, el lanzamiento oficial va a ser el día veintiséis, viernes veintiséis de septiembre, con un festival artístico y cena show. Eso sería el lanzamiento oficial acá dentro de la del distrito Itapapuato y con la compañía, ¿Verdad? Y durante toda la semana estaremos realizando algunas actividades siempre y cuanto, ¿Verdad? Si la clima, si el clima nos permite. Entonces estamos coordinando con las instituciones educativas, con la, siempre con las instituciones municipales y otras instituciones públicas, compañeros. Perfecto. Qué bueno eso, fundamentalmente aprovechar, esta es la oportunidad de que la ciudadanía pueda colaborar con ustedes, sabemos justamente estamos ahí, todo el mundo está expectante de lo que puede hacer el bombero, hoy seguramente ustedes con salida constante, están al a pleno con están ahí con la alerta tremenda seguramente con toda la situación que tenemos a nivel nacional, ¿Verdad? Sí, así mismo, compañero, realmente el el labor de los bomberos es muy importante, ¿Verdad? Y ya en pocos tiempos desde la creación de nuestra compañía y siempre acompañado de la ciudadanía en general, de Itapuapotí, estamos operativizando de manera muy importante, ¿Verdad? En ese sentido, siempre apelamos a la colaboración de la ciudadanía, de las instituciones, comunidades, y eso es muy importante, el sentido del acompañamiento de la comunidad en general, sin el apoyo de ellos, nosotros no, prácticamente, como dicen algunos, no somos nada, ¿Verdad? En ese sentido también quiero reiterar, recalcar también que durante la semana de la colecta nacional, la decimos quinta compañía, quiere realizar un una comilona como cierre de la de la colecta nacional. Esa comilona queremos realizar el domingo seis de de octubre, en el previo de nuestra compañía, compañero. Ah, excelente, excelente. Sabemos que hay un acompañamiento muy, muy positivo de un grupo de gente también que que está trabajando y que justamente días atrás estaba con la comisión de apoyo a la municipalidad y ellos hablaban también de que van a ir apoyando muchísimo todo lo que tiene que ver a al cuerpo bombero, incluso a instituciones educativas, esperemos que eso vaya sumando y acrecentándose para para lograr cosas tan positivas como lo que ustedes están queriendo, compañero. Así mismo, compañero, como como no estás en este en esta oportunidad, ¿Verdad? Y como siempre he reiterado en varias oportunidades, nosotros como comisión, yo como mi persona como presidente de la comisión de apoyo, siempre siempre se ha caracterizado de de trabajar conjuntamente con la comunidad y las autoridades locales, en este caso también estamos coordinando actividades con con la gobernación que no está que no está apoyando para la compra de nuestro terreno, tenemos también ahora nuestra meta con esta campaña de con esta colecta nacional, queremos adquirir un un autobompa, considerando que nuestra zona está en una zona muy, digamos, más forestal, entonces como ya en este en este periodo vamos a llegar a temas de mucha, ojalá que no suceda, ¿Verdad? Pero no podemos estar estar ajeno, ¿Verdad? A los agentes forestales, a las mecanizadas, que es un sector muy productivo, en ese sentido pensamos en adquirir un ya sea un coche bomba y si es posible, ¿Verdad? Como si es que alcanzamos una meta, que alcanzamos la posibilidad de obtener un carro hidrante. Entonces también en ese sentido, siempre siempre marcamos nuestra meta y siempre sentimos el acompañamiento de la gente porque también nosotros como comisión y como el cuerpo bombero de la decimoquinta compañía tiene nuestra voluntad de servicio y eso es muy importante. Excelente, bueno, entonces la invitación está hecha para este viernes, entonces empieza la gran colecta y me repetí la fecha de la comilona. Bueno, la 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 fecha de la comilona, o sea, el festival de artísticos con cena show sería que sería el lanzamiento es para el viernes veintisiete. Viernes veintisiete de septiembre. La comilona queremos realizar el domingo seis, seis de octubre. Sería el siguiente domingo ya. Sí, el siguiente domingo porque nuestra la colecta nacional en el dentro de todas las actividades se va a realizar en el marco de la colecta nacional del cuerpo bombero del Paraguay, que sería del veintisiete al siete de octubre. Entonces, en ese lapso de la semana nosotros vamos a estar realizando también nuestras actividades y seguro con más adelante estaremos con más detalle. Tenemos, vamos a tener números artísticos en nuestro festival, tener, estaremos contando con artistas locales y por sobre todo, ¿verdad? Para fortalecerlo, las artistas que tenemos dentro del municipio. No, excelente, excelente. Y bueno, nuestro acompañamiento pleno para ustedes. Sabemos que están haciendo un trabajo totalmente desprendido. No es que lo hacen con un ánimo de lucro, sino que son voluntarios que están sacrificando su tiempo, su salud, están poniendo en riesgo sus vidas por el favor de la comunidad. Así que, de nuestra parte, todo el apoyo, todo el respaldo y estamos a disposición con nuestros medios para acompañar toda esta actividad. Muchas, muchas gracias, compañero, y realmente se siente el acompañamiento de la prensa, ¿verdad? Que es un medio muy importante para difundir nuestras actividades, nuestros logros, ¿verdad? Entonces, desde ya, y como siempre agradezco al compañero César, a usted también por su espacio. Muchas gracias. Al contrario, a las órdenes, a las órdenes.